Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay una nueva novedad en el sistema puntuación de la Fórmula 1 y estos serán los puntos por vuelta rápida y bueno, como sabemos la FIA ya aprobó este nuevo método para que los pilotos de la parrilla puedan obtener más puntos en el campeonato y si consiguen realizar la vuelta rápida y bueno, como sabemos esto lo aprobó el Consejo Mundial de Deporte de Motor de la FIA para implantar esta nueva novedad que va a partir en el Gran Premio de Australia 2019 que va a ser precisamente este fin de semana y bueno, después de la reunión el pasado día 7 de marzo en Ginebra la FIA decidió cambiar el reglamento para la temporada 2019 tras la aprobación por parte del Grupo de Estrategia y la Comisión de la Fórmula 1 y bueno, el cambio supondrá que los pilotos y equipos podrán acumular 21 puntos de campeonato adicionales en el transcurso de la temporada de una temporada, quiero decir además agregará un número adicional de estrategia a la carrera ya que los pilotos dentro de los 10 mejores compitan por el punto extra y bueno, la realidad es que la Fórmula 1 ya ha hecho esto ya ha hecho este sistema durante las temporadas 1950 y 1959 Ross Fraun, bueno, el director deportivo de la categoría reina del automovilismo mundial ha asegurado que el cambio tiene como objetivo mejorar el espectáculo y motivar a los pilotos a conseguir la vuelta más rápida y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao